La pelota la tiene González, pivotea a Lucas y abrió para que vaya Álvarez y sale a Inazoque de la cueva, el centro al área para Tico. Olivares sacaba desde el fondo a Rechea, aparece en escena Álvarez, un poco con Noble, Álvarez, Venegas, centro. Mirá vos, quedó en ataque Álvarez, iba a llegar Álvarez, pasó, se va a mandar al área, Álvarez tiene el segundo defensor, centro al área, mira de pecho. Y bueno, fue un equipo de defensores que en el torneo que se suspendió por la pandemia, perió el mejor gol por San Martín Tucumán. Robó Álvarez, va a probar de media distancia, tiene un caño, prospera de largo botino, balón. Ciencias de Comezaña, el centro del primer palo, no pudo llegar. Hoy pasó Álvarez, volvió a enganchar, qué bien la hizo, centro de Álvarez, no fue. Escena Luque, a ver qué hace Mauro Demián, se viene Luque, desborda, centro por lo bajo, la sacó Sandoval. Infracción de Mazur, el árbitro dice que no, y recupera la pelota en este momento, defensores de Bengrano, pero todo es un largo que viene para Aguirre, está habilitado Aguirre. Díaz, la divide o no, qué pelota le metió Demián, Álvarez. Qué bien Álvarez. Álvarez, ¿se acuerdan cuando Ramón gritaba así? Álvarez, Riquiaga, Moreno, qué buena para Blanco. Blanco entra al área, tiene el empate, va Blanco, cayó, sigue Blanco. Muy bien Álvarez, muy mejor la pelota. Muy bien, eh. Uno, gol de Sandoval, Quilme cero, aquí en la pantalla de Texas Sports. Esta fecha 10 del campeonato se viene Blanco, buen cierre de Álvarez. Voluntaria, pero se puede mejorar. Recupera la pelota Nicolás Álvarez, va cruzando la mitad de la cancha. La marca de Álvarez, gana bien Álvarez. Krofsky, la pide cara, primero pasa por Depietri, va Depietri, la marca finalmente de Álvarez. Pegó en el banderín. Aparece Cosimano, la conta para Guemis. Cosimano por el medio, aparece de la nada. Por allí Álvarez. Aquí aparece Alacia, Gornino, pasó Jona, corre Álvarez al piso. Buena cobertura de Álvarez. Álvarez, vamos el peligro. Chacarito y la pelota ahora. Tenemos un nuevo partido, pasa Formica. La marca de Álvarez, lucha Formica. Forma sonada, pidieron penal en el banco de Defensores. La pone Mecasital, entonces. Aquí en Tandil, viene Álvarez. Álvarez. Un cambio de frente, va a buscar Álvarez. Empató, se lo hace con Chaco Forever. Álvarez, el centro de Álvarez. Venegas. Que va, va Defensores, viene por adentro Venegas. Va, el topo también, quiere Benítez. Quiere recibir Benítez, el topo viene. En el segundo paro viene Juan y la bajó con el pecho. Venegas, viene a Venegas. Tiene 32, el nacido es Margarita Santa Fe. Los pagos de Chino Maidano. Pelotazo largo para Álvarez. Lindo centro de Álvarez. Tres, avanza Nicolás. Emerge la figura por derecha de Álvarez. Pasó contra Gallo. Sigue Álvarez, centro. Olivares, Álvarez, métala Álvarez. La va a meter al área, Álvarez metió el centro. Centurio. Álvarez, pasa Álvarez. Ataca Defensores, la pide Menegas. El delantero completando, en un gran gol, la ventaja para el Deportivo Maid. Si hoy por hoy son 11 puntos, podrían ser 8. La diferencia entre Lidlón y San Martín. Se la lleva Faría. Marca de Brasile.